tu que eres mami la 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 se le miran los ojos ay no 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 acuérdense de los controles cabrón teo ayú que es esto ay la ciudad de san francisco digo de los angeles bienvenido a la fama RP oh my godness que es esto cabrón ay cabrón no veo nada no veo nada me van ya no creo wey acá para quitarte la ropa espera un momentito ahorita nos encueramos wey pero no ah cabrón acá ahora donde estoy wey a la verga a la verga no mames cabrón me estoy cayendo no mames cabrón me caí del puto mapa ya jalo y mi mono porque no me veo soy invisible wey creo que si me bañaron un carrito ahí un carrito ahí para para ahí para ahí para ahí para ahí mamón me atropelló wey oye mamón como la hago para que me amen oh estoy calvo cabrón estoy calvillo hijo de su pinche estoy en pinche calvo cabrón a ver así así empieza a ver como me con la cama en cuero no a ver con la ca pantalones camisa vete a la verga soy one punch man cabrón ¿cómo estás hermano? ¿qué pasó? ¿qué pasó colega? te atracaron te quitan la ropa y nada más te dejan los tenis soy es que soy one punch man soy one punch man una pregunta adelante en el campo en el campo aquel de motocross en el punto aquel que es lo que se procesa o se ay disculpen disculpen levanté la mano en ese campo de motocross ahí se busca crack oigan oigan este es que estoy desempleado no me pueden ayudar a encontrar trabajo ¿tú quieres quieres recoleta? eh porque me ignoran échenme la mano allí allí que se recolecta crack échenme la mano échenme la mano perdón 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 es que tengo un tic tengo un tic discúlpame tengo tics yo yo ando puede repetirme que no me he esperado a la madre yo ando agrupándome no mames son los militares esos cabrones son los militares oye ¿quién busca el trabajo? son los putos militares yo busco trabajo yo busco trabajo este es el tú estás buscando trabajo sí yo busco trabajo hermano ¿qué me...? venga sube hermano ¿me puede dar trabajo? sub sub ¿a dónde subo? pero no me van no me van a secuestrar de verdad ¿dónde? ¿dónde están? ¡a la madre de carrazo! ¡dónde voy! vamos a por esa Victory Royale hermano ¡a la madre güey! ¿cómo? ¿cómo? oiga ¿tú no tienes algún amiguito? oye ¿por qué va tan rápido su carro? ¿por qué este es tan veloz como tu calva? ¡no! ¡ah! ¿por qué me faltas al respeto con mi calvicie? esto es más veloz que tu calva ¡ah! ¿cómo me faltas al respeto de esa manera? no no le estoy rachando al respeto a un Super Bambi de primera calidad ¿verdad? bueno y me vas a dar me vas a dar trabajillo claro ¿usted quiere trabajillo? sí yo te voy a dar un trabajillo bien simple además te doy un ticket a un viaje a Turquía para que te implante pelo claro gracias te voy a dar un trabajo que se llama te pones ahí pues le tiro en tu cabeza en tu calva que te brilla mucho ¡ah! qué broma a ver pero ¿de qué se trata este tal trabajo? ¿sabes qué va? no, no mira este tal trabajo ¿usted está viendo esa zona por allá? eh creo que a la derecha los muros le voy a dar le voy a dar un par de caramelitos y usted va para allá hay unos calvos como usted que se llevarán muy bien y usted tiene que que tiene que venderme las cosas que le doy mira tú y nosotros te damos unas cosas y tú le das a un botón yo te protejo te protejo y el que venga me los chingo ah ok ok suena fácil suena fácil creo que yo puedo con este trabajo sí sí usted puede pero ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto me ocupo dinerillo? como tú diciéndome por esa victoria eso es todo depende depende de cuántos proceses y depende de lo bueno que eres hay people dentro ¿eh? pero son buenos dicen ¿quiénes? los otros los que están dentro yo sé que ustedes son un pan de dios pero vamos vamos a ver vamos a hacerla estoy listo para la misión ya me siento vale estás listo perfecto entonces ¿qué tengo que hacer? a ver ahora voy a traer un par de cositas y ya en nada empezamos ¿qué le parece? hashtag nervios par a ver ¿cómo me salgo del carro? es que tiene seguro de niños el carro no me deja salir ¿y tú por qué quieres salir? oye ¿tú no tienes un compa que quiera trabajar contigo? un paso más rápido loco que si tengo un amigo ahorita no es que ¿cómo te digo? o sea me acabo de mudar a esta ciudad vale vale veamos si hay alguien acá que quiera trabajar contigo mientras que mi compa venga oye pásale pásale entrale hay un trabajillo güey les juro que le doy a la F y no me deja ya va libre oye mira compa le voy a dar 100 bolsitas espero que tú me las cuides y anda rapidito cuenta conmigo trae para acá esas bolsitas a ver pero es que no puedo salir del auto pero usted ¿para qué quiere salir del auto? yo ya le abriré el auto cuando te necesite de fuera ahora te necesito y tú adentro conmigo ah ok no pues es que quería quería abrir el auto para para usted ah quiere mear usted quiere mear no 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 que no quería mear quería cagar ah pues no pasa nada mira le voy a llevar detrás de un arbolito para que usted pueda hacer sus necesidades tranquilito ¿cómo me a ver me escuchan me escuchan mire señor escóndase acá atrás ¿cómo me escapo? y cagué aquí con tranquilidad ¿cómo me escapo? no usted no el señor pero a ver ábrame que tiene seguro de niños de esta cosa ahora 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 ay ya me dejó ya me dejó a ver a ver pero espérate que tiene espera ya 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 a ver no sigue 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 tu camino caga caga subete que esto huele mal bro no miren no miren como me escapo cabrón como me escapo me voy a escapar wey me voy a escapar madre mía ahhh 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 aquí estaban los estaba buscando los estaba buscando muy bien muy bien muy bien dicho como que los estaba buscando los estaba buscando hermanos hermanos que no te vamos a hacer nada loco no no los estaba buscando es que se se me perdieron ya vale loco se hace esquiva el coche el tera no 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 es que soy disco soy soy disco yo no veo bien híjole le hace falta gasolina al carro no hay que ir por gasolina no 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 el carro este es eléctrico no este es eléctrico compad hola hazte vayó ahí sí está bien chingón ¿verdad? no está chingón está verguísima ok ok hazte vayó vamos a por esa victory dale es fácil ayuda 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 por favor ay disculpen 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 ay cabrón no pérense ay ¿por qué me atropellan? se ha buggeado loco te ha atropeado y ¿qué es? ¿cómo que se? ay ¿por qué me ponen el seguro? ay ay no disculpen disculpen yo no ay disculpen no no pasa nada no era mi no era mi intención pegarle oigan pero ¿por qué salí estrellado? persona con 5 o 12 lentes era persona a la 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 gracias gracias ay para verlo nada nada oye está muy amplio este coche ya sí sí está amplio el coche oigan si están seguros de esta misión es que me marca aquí en el mapa que está todo rojo como que de peligro ¿no? no ese no es el sitio claro eso es una misión bien dura pero no te preocupe a usted que tú vas a llegar sano y salvo y con dinerico pero sin pelo nos gusta ¿cómo que? no es broma es broma es broma ya no me deja bajarme del carro no me deja para hay que irnos al otro carro ábreme la puerta oye dale a la M loco a la M dale a la F a la F a la M es que tenía el cinturón puesto disculpe no me di cuenta ay como usted porque tiene un cuchillo en la mano vale vale perfecto oiga yo te llevo le voy a dar 30 20 bolsitas vale como que 30 ay no disculpa disculpa tengo un tic tengo un tic disculpa disculpa yo te llevo tranquilo dígame su número favorito dígame su número favorito calvo mi número favorito es 69 no ese no el que hostia el mira el 2399 ponlo ya está ya te lo llevo hermano arriba a la derecha pone tu ID pues tu ID es tu número favorito en teoría ajá no sabía ok es 2399 chato me tiene agarró como ¿cuál es tu número favorito? es 23 99 bien ok les llegaron las bolsitas oh recibí 20 bolsitas de apio me las puedo apio mira mira esas esas bolsitas usted va a ir con este compa que este está bien entrenado para ese trabajo este es el morenito el morenito y usted el blanquito este se va a ir con usted él también va a reservir como un saco de patatas espérate me necesito poner ropa ay que me estás vení no hace falta que te pongas ropa explícale cómo se guardan las cosas en el carro ay no ayúdenme no 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 mira yo se las quito ya está más fácil yo se las quito yo las cojo y ya está déjame me pongo ropa de perdida yo no quiero estar así venga súbete súbete al auto súbete al auto de hecho tengo que ir a misa ahorita de hecho ya no me acordaba usted quiere dinero o la misa ay pero es que puedo yo caminar por mí solo porque me tienes que cargar porque no te sabe bajar del coche no si me sé si me sé no 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 te sabe déjame me cambio ay ay seguimos con la vaina buen flow loco gracias vamos 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 a por esa victoria oigan oigan tengo espérense te tengo ganas de ir al baño dale a mí hola hola ¿cómo estás? loco mira ya está loco tú tú sí sí oye loco el que el que tengo cargado si quieres dime dime qué tienes en tu inventario plan de de las bolsitas que te hemos dado ¿cómo cómo checo eso? F2 a F2 tengo 20 bolsitas de apio vale perfecto a ti si te han dado ahora dame a mí espérate pero bájame 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 tantito es que me siento como un niño chiquito échame la mano bájame yo me subo yo me puedo subir al coche chat ¿cómo mierda me bajo de esta mierda güey? ¿cómo mierda me bajo alguien que me diga me tiene agarrado para no soltar la mercancía? loco ya está te suelto y te bueno dale dale suéltame yo me subo al carro pásame la llave y yo hago magia ¿cuál llave? ¿cuál llave? pásamela Carlos pásame la llave ¿cuál llave? no tú no tú no igual ah pero bájame bájame para ya para subirme al coche no luego lo robo ya ayúdenme chat güey ¿con qué botón le pico para agrazar? me tienen secuestrado cabrón me tienen secuestrado dile dile a un enojado que te baje no te dejes me van a matar cabrón tienes que agarrar como si tuvieras a un como cambia la categoría es cierto la categoría anticipita porque güey me tienen secuestrado que güey díganme con qué botón cabrón ya está ya arranca el coche te suelto ¿vale? mira entra aquí entra aquí dale a escalar let's go brother dale a escalar con espacio ¿no? sí sí loco pégate pégate a la pared vale calvito dale a la e y dale al espacio el voy al espacio sí, sí al espacio al espacio cuando la línea esa se acabe dale otra vez al espacio ¿sabes? y así sucesivamente no 20 veces tengo que hacer eso son 20 veces loco y no tampoco tarda ¿sabes? te damos dinerito ala he vendido uno por dos mil ala soy rico vamos mira como sube el dinero pero esto esto es legal ¿cómo? ¿esto que estamos haciendo es legal? eh sí me están engañando güey si creen que esto que estoy haciendo esté bien ay no sé cómo me escapo chat cuando vea un policía le voy a decir ayuda le digo eso como que hay una grúa pasará vehículo la grúa pasará ay no me acaban de abandonar cabrón me voy cabrón ¿cómo que vete güey? espérate tengo que vender todo tengo que vender todo ¿qué pasa? buen trabajo gracias gracias espérate todavía falta tantillo dime loco loco ¿cuánto dinero tienes ya en la cosita roja de arriba a la derecha? eh 35 ¿cuánto? 35 mil vale vale ¿por qué? ¿sabes qué botón es el tabulador? ¿qué botón es el tabulador? el ¿sabes cuál es el tabulador? no no me digas loco arriba del arriba del de block mayus ajá ese déjalo pulsado y dime cuántas bolsitas sí cuántas bolsitas tienes el tab es tabulador de tal oído ¿cuántas bolsitas? dos vale pues cuando termine dímelo ok pero ¿por qué? porque sí loco en plan la recojo la guardo te doy más y así sucesivamente no infinitamente ok ya 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 acabo dale ¿has terminado? voy a correr voy a correr y me estás usando sí ya ya acabo ya acabo ay 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 ¿qué me estás haciendo? nada nada ¿cómo? espérate dice que me estás robando ¿cómo que me como que me estás robando? no te estoy robando estoy cogiendo lo que tienes y te doy más mira espérate me quito todo el dinero y pero espérate y mi parte y mi parte ¿cómo? tu parte te la doy cuando terminemos loco me da me da más me da más droga como ahí te di más ¿vale? sigue dándole loco yo voy a por más ok ok se ha ido wey me voy a la verga me voy corre 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 cabrón corre 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 vete a la verga escucho a la policía escucho a la policía escucho a la policía escucho a la policía cabrón ¿dónde? 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 como diría Juan Juan hizo ya ya ¿qué soy yo? ya no hay a dónde huir cabrón espérate que me viene el carro cabrón verga cabrón te llamaron a la policía que bueno que me escapé wey y tengo la droga déjame me cambio de ropa me voy a cambiar de ropa para que no sepan que soy yo déjame me cambio de ropa para para ¿cómo me pongo pelo? alguien sabe me pongo collar ahí está creo que ya no se dan cuenta ay no qué nervios wey ahorita cabrón ahorita wey compro una escopeta y si se me acerca eh qué rollo llego bien amigable ¿no? y luego ya me lo escopeteo oye marcelo y tú si crees que las botargas de la plaza es una red de la mafia yo creo que sí la neta mire ya me lo llegamos ya me lo llegamos a ver vamos a usar este atajo a la verga no mames ay no manches cabrón no mantén E o F no wey ¿cómo que zona de reaparición? ¿dónde caemos? ¿dónde caemos? ¿cayo perico? zona de reaparición ciudad hola amor te voy a dar mis últimos bits que tengo de todo lo que te dun te amo marcelo dedícame un date bayo gracias Paco gracias por echarme la mano ey wey espérate déjame checo si tengo la droga aún no no mames perdimos la puta droga wey no mames no la perdimos wey amiga estás ahí amiga amiga no te vayas amiga 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 por favor no te vayas amiga 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 ven amiga por favor no te vayas porque córrela amiga no manches amiga meta cabrón ven ven amiga ¿a dónde vas pendeja? deja de correr pendeja deja de correr deja de correr ya te pasas te pasas de pendeja ay qué pedo te pasas de pendeja te pasas de pendeja muerta la verga pinche naca vete la verga pinche amiga yo te hablé a las buenas te hablé a las buenas a mí me vale madre yo le voy a la igualdad de género ay no ayúdenme por favor ayúdenme por favor esta señora se me puso loca ya muérete ya muérete ya muérete muérete ya la chingada pinche vieja ayúdenme por favor señor ayúdenme señor por favor esta señora está loca señor por favor ayúdenme ay señor le pegó la loca esa ven pa acá pinche vieja pinche ay a la verga perdón perdón ya déjame en paz por favor ay señor esa vieja está loca señor señor se va a llevar su moto cabrón se va a llevar su moto si ven pa acá pinche vieja te voy a agarrar chingazos ven pa acá me dijiste calvo ay señor mire mire como le pegas a esa señora está bien agresiva denle su madre señor ayúdenme señor está bien loca esta vieja hay que ser igualdad de género señor ay me esquivó no me esquives los golpes aquí la igualdad de género está al máximo pelea entre parejas no no es entre parejas la maté a la pendeja así por eso señor por eso usted no le responde a su marido ok si no le va a pasar como a esta señora usted está viendo eh espérese espérese ay tranquilo tranquilo oye no me puedes llevar a conseguir trabajo no porque a una mujer no se le pega como que a una mujer no se le pega la igualdad de género al máximo eh déjame no eh porque me apuntas con la pistola eh llévame 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 amigo no 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 llévame por favor llévame por favor me va a matar ese pelado no por favor llévame llévame échame la mano bájate que estamos haciendo una vuelta y te pueden matar bájate llévame ay no pasa nada yo te acompaño tengo tengo apio a ver ¿quién dijo que compraba el arma? yo 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 los dos ¿quién? los dos él bueno los dos bueno este de aquí está en 15 mil es una SNS no no te voy a disparar tráela pa'cá ¿cuántas balas trae? ¿pero por qué no dispara? ¿cuántas balas trae? a ver sea honesto ¿por qué no dispara? trae 100 balas si nadie está viendo ¿por qué no nos mata si nadie está viendo? a ver no lo voy a matar si la voy a pasar al calvito ah muchas gracias eh me va a pasar el arma y lo voy a matar lo voy a matar ¿estás hablando por ti? ¿ya me la pasaste? no no me ah ya ya la vi ya la vi ¿cómo la hago para para póntala en un número y sácala quiero primero que la veas ¿cómo se pone en un número? en una de las primeras que tengas ahí ah a ver ah ya ya veo ya veo cuatro ahí está oh shit ponte la ponte dale click igual igual como acabas de hacer ahora no puedes disparar porque son aseguras no puedes disparar a ver no puedes disparar porque está en zona segura pero es para que veas las balas y todo lo demás a ver ahora ¿cómo se pone en un número? ya viste que es real si la quieres 15 mil baritos espérate es que no supe si disparaba bien es que no puedes ver eso ¿por? porque estás en zona segura a ver déjame verla déjame verla a mí déjame verla a mí vamos a una buena zona con tu compañero suficiente bueno dale no es que él no sabe bien no sí yo sí sé te la compro te la compro bueno ya pásame ya pásame el arma ya te la voy a comprar le estaba robando el campeón pásame el dinero ¿dónde? pásame el dinero pero vamos a una zona segura no te preocupes no me lo des 13 mil con 15 ¿cuál pinche 13? pero es que ya le gastaste balas tú me pediste disparar pa pero es que si yo siento que tú me quieres estafar ¿eh? ¿qué hago güey? lo mato pero como mafro bemo michis ahorita ahorita checo es que güey lo va a matar ahorita güey lo va a matar sobre sobre pues a ver pásame el arma veamos porque me parece un poco fácil ¿qué me haces? ¿cómo que ya sabes? ven 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 tranquilo no te voy a estafar no te voy a estafar no te voy a estafar ¿cómo? pero ¿cómo que? en serio en serio ey espérate mi amigo el pelón es lo que estaba preguntándote lo abandonaste ey me acabas de robar mis 15 mil pesos ahí está ahí está toda tuya ya bueno ahora al revés ahora al revés primero el arma ya te la di ah ya me la diste ya te la di ¿cómo la checo? ¿cómo la checo? ahí está pero vente vámonos a donde estábamos dos entonces súbete conmigo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahorita lo mato ahorita lo mato ey no te veo no te veo híjole creo que me acaba de estafar cabrón ah aquí estás acá estoy dale dale vamos 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 pero entonces vamos a hacer contrato dijiste si quieres bueno ya te la vendí pero si quieres hacer contrato yo puedo hacerlo no 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 pasa nada confío en ti mira ahí está ahí está déjamelo mato déjamelo mato marcelo bueno tú creí que me habían abandonado güey no él te abandonó pero yo solo yo vengo a hacer el trabajo duro aquí lo siento nah chile que mal pedo güey no 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 es broma es broma no es broma cómo crees que te voy a hacer esto mira ahí está ahí está ahí está de aquí ahí está de aquí ahí está ahí está guérale vámonos 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 ay muchachos guérale espera disculpa disculpa se va a dar cuenta la policía vámonos ah vas a esconder el cuerpo qué buena esa buena buena no le ha písale písale que se van a dar cuenta hola no por qué no arranca ayuda ayuda muchachos espera 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 pero por qué te llevas el cuerpo ahí está ahí lo dejo pues a la chingada ah ok ¿cómo recargo el arma? la R ah ok la R listo listo oye pero pero estuvo bien o estuvo mal eso que hice es que estaba estaba probando si jalaba el arma me explico bien déjame te explico algo fuera del juego fuera del rol cuando vayas a matar a alguien ocupo que estés preparado con un entorno tienes que escribir en el chat barra entorno y simular que alguien vio lo sucedido o una cámara más que nada porque estamos en la calle puedes poner barra entorno ayuda me llamo Manuel y estoy viendo como tres tipos de negro le acaban de disparar a un tipo y se dieron en la fuga en un coche azul eso lo tienes que hacer más que nada por reglas ya que yo como estoy contigo ayudándote me puede llevar mi buena sanción a ver entonces o sea pongo pongo un en el chat pongo ayuda o sea prácticamente me tengo que echar la culpa dices exacto si te das cuenta ahorita me quedé callado porque estaba escribiendo el entorno de lo que acabas de hacer ahorita me quedé ahí quieto y callado porque estaba haciendo ese entorno pero a ver espérate ahora explícame eso del entorno no te entiendo si estamos aquí en la vida real eso del entorno es simular que la ciudad está viva imagínate aquí donde estamos ahora mismo hay cámaras de los locales hay gente viéndonos hay de todo ¿sabes? ¿cómo? voy para allá no, no, no mira aquí a la derecha es un punto caliente yo como el barra entorno me vale roña a mí dale pues está cerrado pero ¿y en dónde viene eso de las reglas? yo jamás hubiera sabido eso hay una normativa bueno, bueno vamos a matar más gente vamos a matar gente asaltar gente pero ocupo que yo los asalto yo los asalto y tú les quitas el dinero eh, que se subas idiota es que se quiere robar el racer pero no entiende el niño no se puede o sí ¿a poco no se puede? no se ocupan unas llaves o sea, sí pero a ver es que les explico otra vez fuera de rol para robar un coche no es simplemente ir y abrirlo es que aquí a la derecha es un punto que lindo se entiende ahí donde ves toda esa bola de coches ahí es un punto creo que es proceso de cocaína si no me equivoco eh hay unas reglas en los puntos calientes si entras ahí no hay un rol previo te pueden matar y ya está y por eso hay mucho coche se estacionan y van y pelean entre bandas bueno, bueno vamos a asaltar gente vamos a asaltar gente ya los están reportando no, no, no no, discúlpanos discúlpanos ahí está, ahí está no, discúlpanos discúlpanos no, no, no no, discúlpanos o están reportando por DM no, no, no o sea, disculpen no es que nosotros somos solo venimos a divertirnos o sea, recién nos unimos a este pueblo o sea, de que este o sea, venimos te estoy ayudando disculpa, disculpa Diosito les estoy ayudando y le dije que no lo hiciera lo hizo y le tiró un entorno ya tarde pero sí, es su culpa los muchachos hicieron DM sí lo hicieron pero pues o sea, es que somos nuevos te digo echarnos la mano les estoy enseñando les estoy enseñando ay, para acá es la mano no por favor o sea, bueno si quieres para, perdón o sea, para que se suba el chavo ese hay que hacer que mierda que mierda es esto que es esto como termine aquí cabrón hacer servicio como estoy limpiando como estoy haciendo los labores de una mujer digo que pedo como que 200 servicios güey no me la creo no no me la creo no puedo ir con el papa y arrepentirme no puedo ir simplemente con el papa y arrepentirme no, no funciona con el papa sí pedirle perdón no manches que tengo que hacer esto 200 veces cabrón